Nosotros no reímos ya de estas cosas, pero periódicamente salen cosas mías que no se corresponden a la verdad y esta es una de ellas. Entonces a nosotros ya nos entra la risa a Fabiola y a mí. Mira, ella me conoció como cantante, me conoció haciendo giras y viviendo casi en Miami. Entonces lo único que hago, lo único que voy a hacer este año es retomar lo que he hecho toda mi vida. Pero no es un tema que me quiera alejar, para nada. Yo lo mejor estoy sin España, pero yo creo que profesionalmente, primero me viene bien y segundo me divierte mucho hacerlo sin estar como antes, me tiraba cuatro meses fuera. A lo mejor voy 15 días a un país y vuelvo. Y un mes después me voy otros 15 días a otro país, ¿sabes? Eso es un poco la idea.